Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No quiero hacer ningún video ni campan. No sé dónde ustedes tienen que ir a su maravilla. Hoy vamos a hacer darle esto, dedicar a estos cosas palabras. ¿Qué será que cada vez por la noche sería más herida a estos programas? Mi corazón tan alegre y si hay algo frío, puede salir a quemar. No tengo más palabras para hacer el próximo. Esa es mi poderoso. Yo estoy loco, yo estoy loco de este grado. Porque venga tú, que ya estamos en el cielo, y venga tú, y venga. Y tenia a todos los que nos habéis recibido. Que me lleven a mí, a mi familia, y a todos los que nos viajamos en el cielo. Por eso te piden. Te piden.